Mi nombre es Vilmar Vaz, siempre estuve junto con los vecinos en las luchas sociales por el tema tierra. Donde empezamos a sentir que el conflicto era social, ahí nos dimos cuenta que solamente, colectivamente, laburando, haciendo las cosas, se podía lograr avanzar. Y desde ahí venimos nosotros como organización cuidando la semilla criolla y tratando de comercializar esa semilla para que se vaya avanzando y que no se pierda las variedades locales que tenemos. La vida del pequeño productor está junto con la vida de las semillas criollas. La semilla es como la tierra, si no tenés tierra, no tenés como vivir. Porque a través de la semilla vivimos.